¡Gol! Genial el Víctor Figueroa Genial, genial, porque es un pase con engaño Es muy eficiente Porque colectivamente lo hace Sabia la perdió, ganó Nacho, ahí está Lo tiene, tapó Sosa, Nacho, Nacho, Nacho Gol, 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 gol ¡Gol! Lo que pasaba atrás y es Coco Se la robó Defienden los delanteros Rápide por adentro Prato Va para Lucas Prato, enfrentado a Gain Se toca para Ferreira Gira Ferreira, lo tiene ¡Gol! ¡Gol! Que darle honor También a este equipo de Ricardo Gareca Que queda eliminado New Bills del Tata Martino Está entre los...